Amaya Quispaya, Amago Quispaya Mejor, Taquichay, Cuy Taquichay, Cuy Irma Mendoza Mírame, pero no me toques Ay Azucarcha, Azucarcha Ay muñequita La vida es así A veces sí, a veces no Vamos Irma Arriba Huacaberica Eso sí Como la bala perdida Por ti, por ti igualito soy Escucha, escucha Como la bala perdida Por ti, por ti igualito soy Vamos ahora Ando tomando en las cantinas Por tu culpa Ay amor, mi Dios Díselo, díselo Ando tomando en las cantinas Por tu culpa Ay amor, mi Dios Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ando tomando Ando sufriendo por ti, mi amor Ay, 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 ay Qué malo eres Irma En el amor no siempre se ríe Claro que sí También se llora No siempre se gana No siempre se gana No siempre se gana También se pierde Mejor Siendo cantando Bailando Y brindando Un día chayco Y toma chayco Como quisiera marcharme Lejos, lejos, lejos De este lugar Díselo, díselo Como quisiera marcharme Lejos, lejos, lejos De este lugar ¡Salud! ¡Salud amigos! Hace podría olvidarte Ay, acuchando De mis amores ¡Ama, baja, espaya! Hace podría olvidarte Ay, guacaino De mis amores Ya no sufras corazón Si es así Y como no voy a llorar Si es así Como no voy a sufrir Tu madre No quiere que te ame más Tu padre No quiere que te hable más Tu padre No quiere que te hable más Ahora ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a tomar! ¿Dónde está la cervecita? ¡Arriba los vasitos! ¡Sí! ¿Dónde está la cervecita? Para mis hermanos de bombas ¡Vaya caja! ¡Gualcabalica! 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 ¡Sapachea, sí! ¡Urita más! ¡Urita más! ¿Tienes soltero? ¡Mírame pues, hombre! ¡Ay, ay! ¿Tienes soltero? ¡Mírame! ¡Chiquitita, pero cumplidora! ¡Carillosa, mi amor! ¡Carillosa! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Tocando y bailando! ¡Tocando y bailando! ¡Tocando y truco! ¡Tú sabes! ¡Pasarán los días de esos cien años! ¡Pero he estado contigo, maestro! ¡Uh! 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 ¡Chay, lechete, tú, su chay, cuy mami! ¡Amoroso, dice! ¡Añaliao! ¡Achaliao! ¡Añaliao! ¡Achaliao! ¡Añaliao! ¡Achaliao! PAPI ¡RICO, RICO, RICO! ¡GEMUARI, GEMUARI, 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 GEMUARI! ¡Uma, Mhm, CHRIS! ¡Coñuche! 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 ¡Coñuche, Mamri! ¡El negocio, el negocio! ¡Achale! ¡Camo, Mamo! ¡Achalía! ¡Bajo, Mamo! ¡Bajo,ّ Chuck! ¡Siii! ¡Eso! ¡ZAPPATIANITA!!! Así, 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 suave nomás Claro Suave Vaya ve al que producciones Póngale sabor, póngale valor y mucho ¡Ajúr! ¡Ajúr! ¡Sí, señor!